¡Gracias! 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 Venga, venga, venga! ¡Vamos para eso! ¡Venga, venga! ¡Diez! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡¡Pate y Ano dry! ¡Pate y Ano dry! ¡Esto! ¡Ey! 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 ¡Tiempo! ¡Viva! ¡Tiempo! ¡Viva! ¡Tiempo! ¡No! ¡Bien! ¡Да! ¡Bien! 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 ¡Dale, Maxi! ¡Anda a buscarlo! ¡Eso! ¡Dale, Maxi! ¡Dale! ¡Pega, Maxi! ¡Pega el robo! ¡Dale! ¡Pega, Maxi! ¡Pega, dale! ¡Dale, Maxi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Maxi! ¡Pega, Maxi! ¡Terminá con la pierna! ¡Dale, Maxi! ¡Ey Maxi! ¡Ey Maxi! ¡Vamos Maxi! ¡Tenés que terminar pateando! ¡Ey! ¡Ey Maxi! ¡Eso es! ¡Vamos Maxi! ¡Patee! ¡Patee! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos Maxi! ¡Ya se termina! ¡Patealo Maxi! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Arriba Maxi! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale Maxi! ¡Ya termina! ¡Vamos! ¡Dale Maxi! ¡Vale Maxi! ¡Vale Maxi! ¡Vale Maxi! ¡Vale Maxi! Vos viste que le pegó en las bolas? Si, también le pegó en las bolas Porque le hicieron cuenta Claro No, porque acá no sé una mierda Vamos Maxi, ya terminé, vamos Maxi, vamos Maxi ¡Ale Maxi! ¡Ale para adelante! ¡Ale! ¡Ale Maxi! ¡Ale Maxi! ¡Bien! 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 ¡Pobre Maxi! ¡Bien! 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 ¡Probad Maxitop! ¡Bien! 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 Vos Maxi, ¡Vos Maxi! ¡Vamos!